Esta es WAPA TV, Los Ojos de Puerto Rico, Canal 4 San Juan, Televicentro de Puerto Rico. Esta es KMEX Televisión, Canal 34, Los Ángeles. Anda, acércate al 2. WKACU Televisión, San Juan, Puerto Rico. El primero es el 2. Este es Oak Broadcasting, KBSC TV, Channel 52, Corona, Los Ángeles. WKID TV 51, Fuert Lauderdale. Esta es WKACU Televisión, Telemundo, tu canal. Canal 51, WSCB, sirviendo Fort Lauderdale, Miami, Sweetwater. Sí, por ti, ahora sí. Canal 44, todo nuestro. Canal 45, KXLN TV, Rosenberg, Houston, su canal 45, el canal de las estrellas. Esta es WLII, Canal 11, Cagua San Juan y WSUR, Canal 9, 11. Si conoce a alguien que se destaca por su ayuda al prójimo, por su talento, o haya realizado algún acto heroico o humanitario, escriba a las buenas noticias de Noticias Ventino. Informativo. Por este Canal 41. Canal 51 de Telemundo. A continuación, Noticiero 51. WSCB, Canal 51 de Telemundo. Da comienzo a su edición nocturna de noticias. Esta es Guapa Televisión, San Juan, Puerto Rico. Es KMEX, Televisión, Canal 34, Los Ángeles. WSCB, Canal 51 de Telemundo. Esta es WKACU Televisión, San Juan. Telemundo, tu canal siempre. Esta es KMEX, su canal 34, la televisión. KBDA, Canal 60, San Antonio. Esto es Telemundo. WNJ1, Canal 47, El Líder. Sube al nuevo mundo. Mundo de Telemundo. Sube al nuevo mundo. Somos la gran cadena Telemundo. Esta es WKACU TV, San Juan, Telemundo, tu canal siempre. El noticiero breve con Luis Canela. Una razón más para quedarse con KCS, Canal 50, Univisión, en Denver. Víctor Landa, en su noticiero 60. Todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la noche, Guillermo Benítez y Bernadette Pardo les traen la edición nocturna de Noticias 23. Lo muestro. ¡Gracias! ...al menos en la comida. Es una buena ocasión para hablar cosas gratas que contribuyan a la unión familiar. WXTB, Univisión 41, cubriendo el área de New York, New Jersey y Connecticut. KVN, Noticias Univisión 23. En vivo, a las cinco. Estás con Tele11, la señal de mi gente. WLTV, Univisión 23. Esta es la edición nocturna de Noticias 23. Usted está viendo WUNIDT 27.1, Worcester, Boston, con la mejor programación en español. Telemundo, Telemundo, Telemundo. Gracias por estar aquí. Norma García, de lunes a viernes, por Noticiero Telemundo Dallas, a las cinco y a las diez. Transmitiendo desde la torre más alta de la ciudad, esto es Telefutura Chicago. Transmitiendo desde la torre más alta de la ciudad, esto es Telefutura Chicago. Mundo Fox. WPXO 34.1, New York. Estás viendo KUKC TV, Univisión Kansas City. Telemundo Fox. Telemundo en el corazón hispano Telemundo en el corazón